Música Vamos a perforar un agujero 4 o 1 octavos en el recubrimiento de Hardy Plank para insertar un ducto en la pared. Música Los productos de fibrocemento nos ofrecen un reto especial, así que vamos a usar una broca sierra de puntas de carburo. He aquí una broca sierra de puntas de carburo Exchange a Blade 4 o 1 octavos y esto es lo que vamos a utilizar para perforar el agujero en la Hardy Plank. El Hardy Plank, como todos los productos de fibrocemento, no es particularmente difícil. El problema es que es suave y muy abrasivo, por lo tanto, una broca sierra bimetálica que hemos utilizado anteriormente para cortar madera y acero, no durará cuando se utiliza para cortar un producto de fibrocemento. De hecho, si realiza un corte en la Hardy Plank o panel de fibrocemento con una broca sierra bimetálica M42, esta se arruinará. Aunque una broca sierra de puntas de carburo nos da un acabado mucho más áspero, podemos perforar cientos de agujeros con una sola broca sierra. Por lo tanto, solo vamos a insertar nuestro mandril y usted notará que con esta broca sierra con puntas de carburo se obtiene una profundidad mayor que la broca sierra estándar. Esto se debe a que debe pasar no solo a través del revestimiento de fibrocemento, sino también por el sustrato que se encuentra bajo la cobertura de su casa. Ir a la derecha a través de la pared entera. Así que vamos a hacer nuestro corte a través del revestimiento de fibrocemento y a través del sustrato de media pulgada, debajo de este que es nuestro tip play. Recuerde, como con cualquiera de nuestras brocas sierra, queremos tener una perforación agradable, lenta y constante. Esta broca sierra en particular tiene dientes extremadamente grandes porque vamos a estar quitando una gran cantidad de material y esto ayudará en la eliminación del material. Así que vamos a establecer nuestro punto de perforación en donde queremos empezar. No es bonito, pero es rápido. Aún con una broca sierra de tres puntas áspera, estamos perforando un agujero limpio y suave. Y se dará cuenta de que hemos pasado por el revestimiento de fibrocemento y nuestro triplay debajo. Podemos tomar nuestro ducto de escape, deslizarlo hacia adentro y pegarlo en su lugar. Y por supuesto sellar el ducto alrededor. ¡Gracias!